Otro accidente de tránsito fue protagonizado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, al parecer en alto grado de embriaguez, cuando eran perseguidos por uniformados de la policía, quienes les solicitaron detenerse, pero estos hicieron caso omiso, por lo que terminaron colisionando con la parte trasera de un vehículo particular que se encontraba estacionado a una orilla de la autopista Simón Bolívar. Parqueo, pongo mi estacionaria normal, el pelado se baja del vehículo y a los 5 o 10 segundos cuando siento el mamonazo atrás, pum, y vuela un pelado por encima del carro. Cuando abro el carro veo el accidente y todo, y la policía que los traía perseguidos, los pelados no quisieron hacer el pare y venían, pues quién sabe, no sé, parecía que venían embriagados. La verdad sí me asusté un poquito porque no lo esperaba, fue algo sorpresivo. En el choque, los dos sujetos resultaron gravemente heridos, por lo que tuvieron que ser trasladados hasta el hospital Luzablenque de La Plata.